Hijo de Jeroboán Hijo de Liu Hijo de Tohu Hijo de Zuf Efrateo El Cana tenía dos mujeres El nombre de una era Ana Y el de la otra Penina Esta segunda tenía hijos Masana no los tenía Todos los años aquel varón subía de su ciudad Para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo Donde estaban los hijos de Li, Ofni y Fines Sacerdotes de Jehová Y cuando llegaba el día en que El Cana ofrecía sacrificio Daba Penina a su mujer y a todos sus hijos Y a todas sus hijas A cada uno su parte Pero a Ana Daba una parte escogida Porque amaba a Ana Aunque Jehová No le había concedido tener hijos Hacemos una parada En este versículo 5 Pero a Ana Daba una parte escogida Porque amaba a Ana ¿Te resulta familiar Estas palabras? ¿Te resulta familiar El amor de De un esposo a su mujer Que era estéril? Hemos hablado de De Jacob Jacob tuvo en su vejez A dos hijos José y Benjamín Y dice la palabra Que José amaba a Raquel Porque fue Esa esposa De la cual estaba enamorada Fue esa esposa Por la que tuvo que luchar Durante muchos años Por el padre de Raquel Recuerda que Jacob tenía A Lea A Vilja A Zilpa Y a Raquel Pero la palabra de Dios dice Que amaba a Raquel Y aquí la palabra de Dios Dice que El Cana Amaba a Ana Dice el versículo 6 Y su rival La irritaba Enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová No le había concedido Tener hijos Bienvenidos a este espacio Aprendiendo D Hoy hablaremos sobre Ana Una mujer Que confió en la promesa Una mujer que confió en Dios En los versículos que hemos leído Se nos muestra que la vida de Ana Era una historia llena de tristeza Su esposo El Cana Tenía otra esposa llamada Penina La cual era su rival Es decir Ambas competían por el amor de su esposo Hay que decir que En los tiempos antiguos Estaba autorizado la poligamia Es decir Que un hombre podía tener dos esposas Ana era estéril Ana no podía darle hijos a su esposo Pero Penina Si le había dado hijos E hijas Como hemos leído Por eso Penina Se burlaba de Ana Y la enojaba Y la entristecía Podemos leer Si sigues Leyendo este primer libro De Samuel Capítulo 1 Versículos del 1 al 11 Como Ana No le daba importancia Al significado de su nombre Ana significa Llena de gracia Y aunque la gracia de Dios Estaba siempre a su disposición Para transformar su historia Ella lo que hacía Era dejar que su corazón Se llenara de tristeza De enojo De frustración Por todas esas cosas Que estaban sucediendo En su vida Eran cosas Que ella no podía cambiar Y por eso Ana dice la palabra Que lloraba Y además No comía ¿Qué podemos entender Con estos versículos? Posiblemente Esta sea la misma historia De muchos hermanos De muchos cristianos No solamente de mujeres Sino también de hombres Que sienten que la historia De su vida Está llena de fracasos De menosprecio De injusticias De muchas situaciones Que no pueden controlar Ni cambiar Y que su corazón Al igual que el de Ana Se llena de amargura Se llena de enojo Contra Dios Contra la vida Contra la pareja Son personas Que al igual que a Ana Se les ha olvidado Que la gracia de Dios Está con ellos Se les ha olvidado Que son hijos E hijas de un Dios Poderoso Que los ama Esta podría ser La primera reflexión Que podemos extraer De estos versículos Y la segunda Podemos ver en la vida De Ana Que esas actitudes De enojarse Llorar No comer No cambiaron Para nada Su historia No les sirvieron Absolutamente De nada Para transformar La realidad De su vida Nosotros también Debemos comprender Que tomar actitudes De víctima Tomar actitudes Violentas De enojo Tomar actitudes De rechazo Actitudes De murmuración De crítica Contra los hermanos De nada Nos van a servir Para transformar La historia De nuestra vida De nada Va a servir Que cambie la situación Esas actitudes Lo único que producen Es mayor soledad Y mayor amargura Del corazón Y al final Tú y yo Lo acabamos pagando Con Dios ¿Cuántas veces Nos hemos enfadado Con Dios? ¿Cuántas veces Por una disputa Por una discusión Con un hermano Has entrado En tu habitación Y has empezado A decir Señor ¿Por qué has permitido esto? ¿Qué hizo Ana Para poder cambiar Su historia? En primer lugar Ana decidió Abrir su corazón Pero con Dios Ella buscó directamente La gracia Y el poder de Dios Para su vida Lo puedes leer En el versículo 9 Hasta el versículo 11 Primer libro de Samuel Capítulo 1 Y aquí hay un detalle Que nos da La palabra de Dios Dice la palabra Que el sacerdote Lee Estaba sentado En una silla Junto a un pilar Del templo Pero Ana No fue donde Lee Ella no buscó Al siervo de Dios Para arreglar su vida Ella buscó Directamente a Dios Además Lee En esa época Había perdido la visión La función Que hacía Lee No era la que La función Que hacía Hace años atrás Había perdido La visión Sabemos El trágico Final de Lee Ella abrió Su corazón A Dios Toma a Dios Como la primera opción No te estoy diciendo Que no vayas A consultar A tu autoridad A tu líder A tu pastor Pero Ana Nos está dando Una lección De acudir Primeramente a Dios ¿Por qué? Porque Lee en ese momento No le va a dar La solución A su problema Sabemos que El anhelo de Ana Era tener un hijo Y Lee Que iba a hacer Nada El único Que podía Cambiar la situación Era Dios Y hay cosas Que los pastores Nuestros líderes No pueden hacer Pero solo Lo puede hacer Dios Ella abrió Su corazón Derramó su alma Delante del Señor Le pidió Lo que Ella más Anhelaba Le pidió A Dios Que él cambiara Su historia Ella le dijo A Dios No me olvides ¿Y qué hizo Ana? Hice un pacto Con Dios Y aplicando El texto A nuestra vida Eso no significa Que nosotros No podamos pedir Que un pastor O un predicador Ore por nosotros Pero tenemos Que reconocer Que los hombres Son únicamente Instrumentos Y el único Que obra milagros Es Dios El único Que obra maravillas Es Dios Y nosotros Somos sus hijos Y tenemos Entrada directa Al trono De su gracia Yo ya he puesto El ejemplo Muchas veces Del ibuprofeno Por poner un ejemplo Cuando te duele la cabeza Lo primero que haces Es acudir al ibuprofeno Tienes fe natural En ese ibuprofeno Ese medicamento Que va a traer La calma Que va a aliviar Ese dolor ¿Verdad? Eso es fe natural Fe natural Es Confiar Entre comillas En tu Médico Que te va a recetar Un medicamento Que te va a sanar Eso es fe natural Y siempre acudimos Al remedio natural Al medicamento Y dejamos a Dios Como última opción Aquí Ana Nos está dando una lección De acudir primeramente A Dios Tienes alguna dolencia Alguna enfermedad Estás pasando Por alguna prueba Por una situación difícil Acude a Dios David Cuando se levantaba Para luchar Contra los enemigos Primero consultaba a Dios Señor Perseguiré A estos Merodeadores A estas personas Y el Señor Le decía Levántate Porque de cierto Vas a recibir La victoria Pero consultaba David a Dios Este es el primer punto Que podemos analizar De este pasaje De la vida de Ana Ana Abrió su corazón A Dios Ella buscó Directamente La gracia Y el poder De Dios El segundo punto Es que Dios Respondió la oración De Ana Y le demostró Que él No la había olvidado A veces pensamos Que Dios Nos ha olvidado Vemos que no crecemos Que no avanzamos En el ministerio Vemos que los demás hermanos Reciben bendición Y nosotros no Y pensamos Que Dios Nos ha olvidado Ana creyó Ana confió Que su oración Había sido oída Y que sería contestada Por eso Ya no estuvo triste El versículo 20 Nos dice Que Dios Se acordó de Ana Es decir Que nos muestra Que Dios No nos olvida La palabra de Dios Dice también Que se acordó De Noé Y de su familia Dios No nos olvida Nuestra vida Nuestros problemas Nuestras necesidades Están siempre En la mente De Dios Y Ana Vio manifestada En su vida La maravillosa Gracia de Dios Ella pudo tener El hijo Que tanto anhelaba Su corazón Pero ella No olvidó Su promesa Ella no olvidó El pacto Que había hecho Con el Señor Muchos de nosotros Hacemos Todo lo contrario Nos olvidamos Hacemos una promesa A Dios Y nos olvidamos De ella No la cumplimos Cuántas veces Hemos dicho Señor Si me sacas De esta situación Yo prometo Servirte Yo prometo Hacer las cosas bien Y cuando el Señor Nos saca de esa situación Nos hemos olvidado De ese pacto Que hicimos con Él La historia La historia de Ana Fue totalmente Transformada Pero por medio Del poder Y la gracia De Dios Esa mujer Que era estéril Esa mujer Que estaba triste Llena de amargura Puso su confianza En Dios Y Él la hizo Madre de seis hijos Increíble ¿Verdad? Por medio De este mensaje El Señor Nos recuerda Que Él también Puede cambiar Nuestra historia Solo tenemos Que decidir Como Ana ¿Y cuál es La decisión De Ana? Poner nuestra fe En Dios Aferrarnos A Dios Clamar No te canses De clamar No te canses De clamar A Dios Porque Él va a traer Respuesta a tu vida Y no nos queremos Olvidar De algunas cualidades Algunas virtudes Que tenía Ana Para la audiencia Que no lo sepa Ana Fue la madre De Samuel El profeta Samuel Fue el profeta De Israel Samuel ungió Como rey A Saúl Samuel ungió Como rey A David Como te decía Ana Significa Llena de gracia Era una de las dos Esposas de Elcana Era la preferida De su esposo Pero Penina La otra esposa Su rival La afrentaba Porque Ana Era estéril No podía tener hijos Lo hemos podido leer En el primer libro De Samuel Capítulo 1 En adelante Aunque Elcana Era un hombre levita De familia honorable De la tribu de Efraín Piadoso Seguía la costumbre De la poligamia Podía tener Varias esposas Los levitas Se turnaban Durante varias semanas A la vez Para el servicio En el templo Y en esa época El tabernáculo Estaba en Silo Y todos los años Ana viajaba Junto a su esposo Elcana Al templo Para adorar a Dios Y ofrecer sacrificio El amor de Elcana Hacia Ana Provocaba Una amarga rivalidad Entre las dos mujeres Penina sabía Que Elcana Amaba a Ana Pero Penina También sabía Que Ana No podía dar hijos Y ese era Esa era su baza Ese era el as En la manga Que tenía Penina Atacaba La vida de Ana De esa manera Sí Elcana te ama Pero yo puedo Darle hijos Le puedo dar herencia Le puedo dar primogénitos Cosa que tú no Ana sufría Por no poder ser madre Ana sufría Por las burlas Por las provocaciones De Penina Que yo no llamaría Una hija Penina Es un nombre horrible Hay que ser sinceros En esa época Los nombres eran La mayoría eran feos Hay que ser sinceros ¿No? Hemos leído En el Nuevo Testamento Que habían No sé si sabéis Si eran dos hermanas Pero servían Dos hermanas En la iglesia En la iglesia Y una era Trifena y Trifosa O sea Son nombres Siendo sinceros Feos ¿No? Y Penina También ese nombre Es feo Tiene como nombre De mascota ¿No? De perro ¿No? Pero Pero volviendo a la historia Lo que más deseaba Ana era ser madre Y en la época En que les tocó Vivir a Israel Necesitaban de un gran líder A causa de la corrupción A causa del pecado Del pueblo De sus gobernantes Y Dios Responde La oración de Ana Por eso vamos a ver Algunas breves cualidades De Ana Eran parte de su carácter Por eso fue bendecida Por Dios En primer lugar Amor conyugal Es decir Ana amaba a su esposo Elcana Y viceversa Su esposo La honraba públicamente Lo puedes leer Unos Unos versículos atrás Primera de Samuel Capítulo 1 Versos 4 y 5 Pero a pesar de los problemas Con Penina Era un hogar sólido El amor entre esposos Es la base De un matrimonio Y dice La palabra de Dios Que subían Asilo Para adorar juntos Aquí había amor conyugal Había unión A pesar de que Ana No podía dar No podía tener hijos No podía dar a luz Otra de las cualidades De Ana Tenía confianza total En Dios En su poder Sabía por fe Que Dios iba a responder Su oración Otra cualidad de Ana Dedicación a su hogar Y luego a su hijo Cuando fue bendecida Con la maternidad Crió a su hijo Para el servicio a Dios Con devoción Devoción espiritual Su vida era El de una mujer Que amaba a Dios Y se comunicaba con él A través de la oración Era una mujer Devota Era una mujer Que amaba a Dios Lección para nosotros ¿Quieres que Dios Responda a tus oraciones? Ten una relación Personal con él Habla con él Todos los días Ana nos está dando Lección ahora mismo Ana también tenía Dominio propio Sí Al poder controlarse Ante las provocaciones De Penina La otra esposa Delcana Recibía humillaciones Y tenía dominio propio Seguramente En nuestra sociedad Alguna mujer Ya hubiera bofeteado A Penina Pero tenía dominio propio Tenía fe Otra de las virtudes Más notables En la vida de Ana Poseía una fe Constante Invariable Su fe firme Era que Dios La convertiría En madre Fe que mueve Las montañas Las montañas Esa fe Inquebrantable Tenía gracia Gracia Al poner todas Sus cargas Ante Dios Y dejar su frustración En el altar Allí es donde Allí es donde halló La gracia De Dios Gentileza Ya que su carácter Gentil Amable Y educado Se mostraba Ante cada humillación De Penina Horrible nombre Por cierto Humildad Como cuando el sacerdote Elí la acusó De borracha Cuando estaba orando En silencio Y Ana explicó Que tenía un gran dolor En su corazón Tú te imaginas Que estás orando Al Señor Y la autoridad En este caso Elí era la autoridad Te acusa De que estás borracho De que estás borracha Ana en humildad Con palabras suaves Explicó Que tenía un gran dolor En su corazón Mansedumbre Ya que sabía Controlar su ira Soportaba humildemente Las provocaciones De Penina Sí La que tiene el nombre feo Paciencia Al esperar La voluntad de Dios En su vida Su fe en el milagro Era genuino Era paciente Piedad Era una de sus mayores Cualidades Junta a su fe Vivía una vida Piadosa Dedicada a Dios Todos los años Dice la palabra Y lo hemos leído Iba al templo Junto a su esposo Perseverancia Esto es Esto es una de las virtudes Que muchas veces Nos falta a nosotros Continuar adelante en Dios No abandonarlo A pesar de las dificultades Solo de esa manera Logró tener a Dios De su lado Ser perseverante Hasta el final Sacrificio Hizo un sacrificio Tremendo Ana Cuando Ana Oró a Dios Le prometió Dedicar su hijo Al servicio de Dios Y cuando llegó la hora Lo cumplió A pesar del dolor De separarse De su hijo Samuel Lo consagró Santidad Otra de las cualidades De Ana Era una mujer De carácter Sin tacha Piadosa Mantenía una relación Constante con Dios Era su misa A Dios En primer lugar Y luego a su esposo Sin cuestionar Sin reprochar Y Dios Escuchó la oración De Ana Recibió su milagro Por el que Tanto había Orado cada día Y quedó embarazada Dando a luz A su primer hijo Samuel A quien crió Con amor y devoción Y llegado el tiempo Lo entregó a Dios Para ponerle a su servicio Tal como lo prometió Aquel día En su oración Cada año Ana le llevaba a Samuel Una túnica Lo puedes leer En el capítulo 2 Primer libro de Samuel Verso 19 Que seguramente Le hacía con mucho amor Cuando viajaba al templo Después Ana fue bendecida Por Dios Con más hijos Puedes leerlo Capítulo 2 Verso 21 Primer libro de Samuel No solo vas a recibir La promesa No solo vas a recibir A un profeta como Samuel Vas a tener más hijos Así actúa Dios Siempre Dios nos bendice Pero para que Dios nos bendiga Tenemos que clamar Tenemos que tener Una relación personal con Él Ana agradecida con Dios Le dedica una oración De acción de gracias Un cántico de alabanza Como muestra de adoración Y agradecimiento Por el favor recibido Espero que Este mensaje de Ana Sea Sea de bendición Para tu vida Ana nos da En esta mañana En este día Cuando escuches Esta reflexión Nos da una lección De cómo Dios Actúa De cómo Dios Puede cambiar Nuestra historia A lo mejor Tu historia es triste Como la de Ana O a lo mejor De otra manera Aférrate a Dios Confía en Él Pon tu fe en Él Señor no entiendo Por qué viene esto a mi vida Pero te voy a adorar Te voy a servir Voy a depositar mi fe en ti Hazlo Preséntate ante Dios Cada día Tenemos un Dios bueno Y Dios no quería Que Ana Fuera estéril siempre Dios siempre quiere El bien para nosotros Pero la decisión De servirle La decisión De buscarle Es nuestra Ana Quiso cambiar su historia Y lo hizo Aferrándose a Dios Por eso Tu historia va a cambiar Si confías en Dios No lo dudes Radio Solidaria Una radio comprometida